El camino que hemos de seguir en nuestras vidas puede que no esté trazado por el destino y decimos puede porque muchas veces sin darnos cuenta los pasos que vamos dando sin saberlo nos van llevando hacia un futuro que en buenos términos es inevitable o simplemente ya lo hemos decidido y solo es abonar el terreno por el que debemos transitar para cumplir ese objetivo que nos hemos planeado Tal vez de niños parezca un juego pero poco a poco nos damos cuenta que nuestras aptitudes son indiscutibles y ese juego empieza a hacerse más consciente y seriamente una lección de vida Me inició al lado del maestro Orlando Corrales Moncada un escultor vallecaucano que apareció en Antioquia y yo vivía en una provincia de un corregimiento de Yarumal llamado Sedeño donde existe la piedra talco en esa piedra talco ha sido el inicio de muchos artistas entre ellos me encuentro que por allá por los años 50 el maestro José Horacio Betancur y Rodrigo Arenas Betancur tallaron piedra talco Es una piedra muy blandita pero da unos acabados muy bonitos y luego me entró mucho la inquietud de llegar a Medellín pero era muy imposible porque porque no tenía la forma ni la parte económica ni tenía dónde llegar a Medellín entonces fue muy difícil para llegar pero mi meta era llegar en búsqueda de una obra pública y llego en el año 99 llego a Medellín y me ubiqué en el barrio en un barrio de Envigado a trabajar en el Escobero y allí empiezo a gestionar a trabajar piedra talco pero con una visión muy grande de trabajar el mármol como a muchos fueron los años de infancia y el contexto familiar y social los que mostraron a Erlan Agudel un camino que seguir pero muchas veces ese mismo entorno empieza a limitar las posibilidades para un soñador para un creador la talla de piedra talco fue su inicio y en ella tuvo grandes escultores que lo inspiraron como Rodrigo Arenas y José Horacio Betancur maestros destacados para nuestra cultura colombiana pero su natal sedeño con regimiento del municipio de Yarumal en el norte antioqueño pronto empezó a limitar su sueño de transformar ideas en arte de llevar a un nivel más alto su talento y de explorar un material tan apreciado en la historia de la escultura como el mármol me fui en el año 2001 viajé a la danta oriente antioqueño y recogí una volquetada de mármoles entre ellos empecé a tallar mármol unos mármoles muy bonitos de excelente calidad y emprendí como la búsqueda de otro estilo de salirme de la piedra talco porque había tallado mucha piedra talco y cuando emprendo esa búsqueda también me puse en la tarea de conseguir una gran obra no sabía dónde pero era mi sueño lograr una obra pública tan grande era ese sueño de volar con su talento que pronto la apuesta para dar a conocer su obra se hizo más ambiciosa una obra pública valiente objetivo para un escultor que hasta ahora se daba a conocer entre los grandes en el valle de Aburrán antioqueño las grandes ciudades del mundo cuentan su historia a través de la escultura no sólo sus museos sino sus parques exponen los personajes y momentos más representativos si hablamos de Colombia no hay una plaza principal que no rinda honor al hombre que la historia reconoce como el libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palachos y Blanco o mejor para nosotros Simón Bolívar y de tanto buscar ese fue el reto que llegó a las manos del maestro un Simón Bolívar para el parque principal del municipio de Sabaneta pero todo esfuerzo trae consigo su recompensa encontrar el camino hacia su primera obra pública fue tan difícil como cada cincelada para descubrir la figura que ocultaba el mármol la primera obra pública de gran magnitud que conseguí fue el Bolívar Civil de Sabaneta una obra que tuvo muchas dificultades porque los recursos con el municipio no estaban porque la comunidad no creía en el artista porque decían este quien será este cliente que llega a forastero a Sabaneta ya no me conocía nadie solamente un señor Fernando Flores que fue el que me ayudó a conseguir la obra de resto nadie y descargaron una roca de 11 toneladas 960 kilos en el parque de Sabaneta para hacer una escultura de esa magnitud eso fue un boom la gente dijo este tipo está loco este hombre no es capaz de hacer esa obra empezamos como a tallar la piedra pero los recursos se atrasaron mucho y ya la gente estaba incómoda con ese proyecto y ya tirándonos muy duro al artista y un día cualquiera el grupo monarca que estaba en todo su apogeo se unió y dijo yo voy a aportar y el grupo monarca aportó la tercera parte de la obra y cuando ese aporte llegó a mis manos fue una bendición porque con ese aporte casi que terminé la obra yo arranqué y en tres meses la obra estaba transformada totalmente el bloque había desaparecido y ya se veía la silueta de un personaje más no sabían quién era las personas llegaban al parque decían que era el padre Ramón Arcila que era un general cualquiera cosa se inventaban pero alguna cosa decían y fue un proceso de dos años la historia proclamaba Simón Bolívar libertador o por lo menos partícipe en la independencia de cinco naciones suramericanas y por ello reiteramos la importancia de inmortalizarlo en las principales plazas públicas sin embargo en un universo más pequeño pero no por ello menos importante al parecer el libertador también le dio un empujón a Erlana Gudelo pues este Bolívar civil particular en su tipo también le abrió las puertas al maestro hacia su libertad artística y abonó el terreno para que el camino que quería seguir fuera más prometedor todos reconocemos la figura ecuestre de los próceres inmortalizados en escultura que posan imponentes como si fueran guardianes permanentes de su causa y la de Bolívar no es la excepción sin lugar a dudas para nuestro contexto social sea la más popular pero el Bolívar civil de Sabaneta tiene varias particularidades una de ellas quizás sea que Palomo no fue invitado esta vez a posar junto a su eterno compañero pero esto se debía que este no es el Simón Bolívar que todos conocemos es uno muy diferente y esa obra nos ha abierto el camino porque tallar un retrato de un personaje como Simón Bolívar en un bloque de mármol no es fácil es muy difícil porque hay muchas versiones de él pero teníamos una que es muy importante la del gran artista italiano Pietro Tenerani y con esa me fui además yo hice yo fui muy atrevido y cambié algunas cosas de la escultura yo no quise hacer lo que todo el mundo hace me gusta mucho innovar y salirme del contexto y pensé en un Bolívar a mí me dieron la libertad para que lo hiciera como yo quisiera y pensé en un Bolívar diferente en un Bolívar catedrático en un Simón Bolívar que lleva su constitución en la mano que lleva las leyes y que va elegantemente vestido con un atuendo con los cuales él en 1824 andaba por las calles de París vestido de esa forma un Bolívar diferente catedrático orgulloso de la victoria y portando la constitución como fruto del cumplimiento de un ideal despojado del uniforme militar pero no por ello olvidado de la campaña independentista que recientemente había librado el espíritu revolucionario que siempre ha invadido a Erlan Agudelo no solo dio para inmortalizar al hombre al hacerlo arte con una imagen diferente a la ya conocida nadie se atreve a hacer una obra en público porque uno se está arriesgando mucho estamos arriesgando no solo nuestro prestigio como artistas sino que las críticas callejeras son muchas y son más las destructivas que las constructivas entonces por eso a eso le tenemos miedo y creo que fue una experiencia muy bonita vivida sufrí mucho con esa obra pero he logrado muchas cosas también maravillosas con el Bolívar Civil de Sabaneta ver como recuperé amigos que me habían tratado mal cuando estaba trabajando la escultura la gente que se había ido volvió y regresó cuando vieron la escultura entre ellos el exalcalde que salía en ese el alcalde que salía en ese entonces retomó el cariño el aprecio porque él se sintió que asustado totalmente la obra no deja de ser una manifestación física del vivir y el sentir del autor de lo que es y de lo que será pero también de la historia de su entorno vista desde su propia realidad comúnmente podemos reconocer a un escultor a través de su obra y esto se debe a que con el tiempo este define un estilo y en muchos casos una técnica que indiscutiblemente crean un sello y una marca personal pero el artista es un maestro creador y los diferentes estilos y técnicas solo son los ingredientes para una receta en la que él definirá cuál y si en qué cantidad debe mezclar para obtener la textura y el sabor ideal el abstracto me gusta mucho incluso yo he hecho algunas obras abstractas algunas tres cuatro figuras abstractas me gusta mucho pero siempre tengo mi pasión por lo figurativo porque me gusta mucho representar digamos la parte histórica digamos en cada municipio hay un personaje que fue el fundador alguien que que trabajó por la cultura un expresidente muchos de los municipios antioqueños quieren revivir ese proceso tener su su personaje histórico y a ese le apunto casi siempre trabajo la madera trabajo el modelado en la plastilina también son técnicas yo pienso que el artista tiene que ser todero me dice a lo que es desafortunadamente pues nosotros trabajamos para un público pero la plastilina para mí es un material muy noble es un material que se deja trabajar que que permite hacer los cambios que uno quiera digamos yo me siento incómodo con una obra como este arriero que tengo aquí no me gusta algo y lo puedo transformar me permite la plastilina porque es un una obra que que perdura sin secarse entonces te permite transformarla y y lograr mucha belleza en la obra muchas veces no es la obra la que sigue el material sino que digamos los municipios digamos o cualquier obra para un parque siempre utilizan más el bronce que el mármol el mármol es una obra que a través de la historia es más costosa entonces siempre se miden a veces los recursos entonces siempre estamos trabajando los bronces cuando ya es una obra por un encargo por cualquier cosa ya vamos con los mármoles que se nos ha Un Simón Bolívar, y no cualquier Simón Bolívar, le abrió a Erlán Agudelo las puertas para llevar su talento al espacio público y lograr el objetivo implícito de una obra de arte, la interacción. Y no se trata de que sin ella la obra pierda sentido, se trata de que siempre que haya un mensaje que transmitir se espera la respuesta de un receptor. Este sería el inicio de una ruta que hasta hoy no acaba. El plócer inmortalizado solo fue el preámbulo de una serie de historias que contaron. El escultor ya había encontrado el camino, ya se había ganado el respeto y un nombre que le daría vía libre a su imaginación, y solo necesitaba encontrar nuevos retos para dejar en la historia su legado con cada golpe de martillo y sin celo. Dentro de mis obras importantes está la consecución de una escultura como es Pepe Sierra, como son los caciques noríes, como es la obra El Homenaje al Universo, que fue un proyecto que lo esperé durante 12 años en Sabaneta. En la Casa de la Cultura tenemos también el Berraco de Huaca, en el Iconia, el Marrano. Entonces son una serie de obras. Hace poco la escultura del papá del presidente, el doctor Iván Duque, Escobar, Gómez Plata, así por el estilo. Varios municipios de Antioquia ya tenemos un legado artístico muy importante. Son obras figurativas donde estamos manejando mucho el retrato y son obras que han trascendido y que seguro que trascenderán en la historia. No nos cansamos de advertir la importancia del arte en la conservación de la memoria histórica de la humanidad. Y por ello las grandes civilizaciones han mantenido intactos los pasajes más relevantes por medio de la escultura, la pintura, la música y por supuesto la literatura. Erlan Agudelo tuvo en sus manos un reto ancestral y fue más allá de lo que cualquier personaje memorable puede narrar. Una escena que traspasa los límites de toda civilización registrada por los textos de historia y nos recuerda a lo que fuimos antes de reconocernos como hoy lo hacemos. Este es un proyecto privado, es un proyecto que está en una finca, es un proyecto privado. Es una composición muy bonita que nace en un momento dado porque un señor, Iván Darío Sánchez, tenía una finca demasiado bonita donde le estaba haciendo una cantidad de decoraciones con piedra, pero no había pensado nunca en una escultura de esa magnitud. Entonces él me invita a mirar ese proyecto y yo voy y lo miro y le digo, aquí cabe una obra prehistórica. Y él me dijo, ¿cómo cuáles? Y le dije, no sé todavía, pero déjeme pensar. Me dio un plazo de ocho días. Yo estuve consultando, pensando, porque los artistas siempre estamos pensando. Digamos, soy una persona que prácticamente tengo mi familia, una familia que quiero muchísimo, que son muy importantes para mí, pero siempre me gusta un espacio donde esté solo para poder pensar. Entonces él me daba ese espacio y en esos ocho días yo le tenía la propuesta y le dije, vamos a hacer unos neardentales, pero no sabíamos cómo. Fui, me autorizó para recoger los mármoles, volví a la danta de nuevo y compré los bloques de mármol y empecé a figurar la obra. Empecé la mujer, primero. Es una especie de prehistórica, embarazada y lleva el juego, el juego prehistórico de ellos. Pero me faltaba el hombre, el hombre de la danta de nuevo y no sabía cómo hacerlo. Entonces, en el espacio que iba encontrando la piedra, la piedra me fue dando e encontré en la piedra que él lleva en la mano un pedazo de una cacería, de un antílope. Lleva un pernil en la mano y la obra la llamé la cacería de los neardentales. Es una obra de mucho prestigio, es una obra demasiado importante también en mi vida. Me la he jugado con muchas obras en el departamento, fuera del país también tengo obras, entonces me la he jugado con todo. Pero mi pasión es el mármol, me gusta mucho el mármol. El papel del artista es y será siempre crear, desde lo que se conoce, desde lo que se conocerá, pero también desde lo desconocido. Siempre que haya una motivación, no importa si el resultado es una forma figurativa o una abstracción que amplía las posibilidades en la interpretación. El arte no es una ciencia exacta y por ello posee libertades para explorar y traspasar los límites para concebir ideas y materializarlas. Pero ¿qué sería el arte si no consiguiera transmitir un mensaje? En este punto el espectador también es un actor fundamental, cuya percepción reaviva la intención de la obra. Detrás de lo difícil que es colocar una obra pública y que los mandatarios, es muy difícil contratar con ellos porque el arte, digamos, que no es para todos los mandatarios de un municipio. Tiene que ser muy sensible al arte la persona que contrata una escultura. Pero desde el momento que vos tenés un espacio en un parque para una escultura, estás cumpliendo un sueño, tenés una exposición permanente. Esa obra va a hablar por el artista durante toda su vida. Entonces lograr un espacio de esos es muy difícil, pero estar ya involucrando un parque, involucrando un municipio. Usted sabe que a través de la historia del arte, las obras de arte son las que representan los pueblos. Usted en cualquier país del mundo encuentra grandes obras, hablando de los grandes personajes que vivieron la historia. Erlan Agudelo ha recorrido un largo camino y su obra ha traspasado las fronteras de nuestro país. Y mientras permanezca el espíritu creador, no piensa en un final del camino. Es mi vida, es mi pasión. Yo sé hacer muchas cosas y en este momento creo que no sé hacer más nada sino esculturas. Uno piensa en todas esas cosas, pero yo pienso que el día que uno deje de soñar, de mirar la escultura, de sentirla, ese día pienso que le falta el aire, que le falta todo. ¡Suscríbete al canal!